Vámonos, como hemos dicho, vámonos a aquí. Es necesario tomar las armas contra los no blancos. La única opción es el conflicto. Una tontería que dices, tío. Nada, no le hagas caso, papasito. Hay veces que le da por poner aquí cosas. Como se sabe que no... Estoy grabando, papasito. Vámonos a... Aquí no. Vamos a ir a planta de pacientes y vamos a Yarno Central. Vale, porque la planta de pacientes... Quiero saber qué ha pasado. Cómo estamos con la niña, si ha habido algún cambio y tal. Y luego a Yarno Central hablar con el pavo del lanzallamas para verle. La tengo que poner mañana. ¿Mañana qué es? Viernes. Es que... Ya... Ya veré qué hago, porque claro... Es hora para... Eh, que se quiere apagar el ordenador. Me toma el sospecho que la gente no cuenta toda la... ¿Uno puedes hablar aquí? Para entrar a la clínica tienes que volver al bosque prohibido en la casa con jaulas para perros. Pues quiero entrar a la clínica. Bueno, vamos a por el de lanzallamas y ahora vamos al bosque prohibido, no jodas. No lo quiero perder, hombre. Hablé con una piba que ahí me ha dado una conversación y me decía... Tráeme aquí a la gente, tal, no sé qué. Vale, vale, vale. Ahora para el de lanzallamas... ¿Esto se podrá abrir? No. Hay cositas, eh. El del lanzallamas... Por nada. Por aquí arriba. Vale, vale. Es que no escalan los enemigos. Nada, eh. No es verdad que me quitan... No, no escalan. No escalan los enemigos, diría yo, ¿no? O sea, no escalan nada. Sabéis que yo... Vamos, igual es mi sensación. Igual me equivoco y me fumo un porra enorme. Lo que sí que hay son enemigos distintos aquí, claro. Se ha transformado ese, eh. Marca de garra, claro. Y también me han dado cosas que no he mirado, eh. Se estaba aquí el del lanzallamas. What the fuck? Sí, era Gilbert. El que he matado era Gilbert. Lo siento, Gilbert. Yo no quería. Eres tú el que te ha avanzado hacia mí. No intentes evitar toda la costa. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Rápidamente. Antes de irnos para allá. Claro, claro, claro. Se ha transformado, claro, claro. Por eso decía que estaba en las últimas. Vamos a matar a estos. Por el drop. Es que de una les mato ahora. Uf. Interesa farmear aquí viales, eh. Joder. Bueno. Sí hay suerte. Porque claro, si te da esta puta mierda. Pero bueno, sí. Entiendo ahora, claro. Entiendo lo que me decía de hacer un swap aquí. Uno de los que vino a los principios de los streamings, ¿sabes? Aquí voy a pillar el hueso de regreso y... Pero la verdad es que claro, si no tienes tantos... O sea, hay que ir al bosque prohibido... No. Sí, al bosque prohibido. Donde la jargo de los perros. Me acuerdo, eh. Es como la primera zona en la que bajas. Bueno, gano. Voy a mirar qué me han dado. A ver. La runa de la bestia, ¿tanta? Ah. Vale. Una runa más profunda aumenta la resistencia al veneno lento. Más profundo y más profundo turbio, eso ya lo teníamos. Gran lago. Aumenta todas las reducciones... Aumenta todas las reducciones de daño. Todas. Está bien esta, ¿eh? Vale. Lago, lago arcano. Todas estas son de reducción de daño, ¿vale? Runa de heredón. Los ataques viscerales dan más ecos de sangre. Nada. Si la teníamos. Runa... Éxtasis de sangre. Los ataques viscerales reponen puntos de salud. Esta no la tenía, ¿eh? Pero bueno. Runa marca de garra. Fortalece los ataques viscerales. ¿Vale? Una de las runas, Odeon, aumenta max balas de mercurio. Aumenta el nivel de... O sea, los bielos de sangre. Esta la tengo equipada y está... Vale. Pues ya está. De aquí me han dado una que ya miraremos cuando tengamos necesidades. Y tengo tres. Me faltan bastantes para... O sea, me faltan todavía dos más para subir más de la arma. No te creo, ¿eh? Me faltan 100 pavos. Encuentra tú. Sí, señora. Te vendo... De estos te vendo... Pues no, no vale. Ahora sí quiero que la la izan. Perdón. Bienvenido. ¿Qué es? Muy bien. Déjame. Creo que la vida muy bien, ¿eh? Aguante. O más daño. Bueno, me tengo que ir. Aguante o más daño. Más daño primero. Vale, pues muchas gracias, tío. Último regalo. Último regalo. Vale. ¿Cómo llegan a la clínica? Lo... Iosefpa. Ah, vale. Es el pantano ese que... Que vi en su día, pero nunca visité. Tremenda escalera que tiene. Y se va por el otro lado, ¿no? Habrá que ir, ¿eh? Vale, vámonos. Pues menos mal que lo he visto, ¿eh? Pues si no... Podría estar dando vueltas 80 horas, ¿eh? Aunque hubiera visitado eso, ¿eh? O sea... Me hubiera dado por explorar igualmente esa zona. Vale, pues vámonos. Vamos a ver... Si llegamos a... A ese pantano. Se va desde aquí, ¿no? A ese pantano lo... O sea... No, no... O sea... Vale, por la izquierda De la aldea esa Por la parte de arriba Vale Vale Ok, pues vamos a mirar un poco esa zona Que no la hemos visto Bueno, la vi, la vi un poco Pero no la vi Y así, mira, si podemos farmear Viales sería la polla Más de esto Más de esto Vámonos Qué susto, tío, de verdad, eh Joder La trampita de Miyazaki, tío Dame dos viales, perfecto No tengo viales O sea, me estoy dando cuenta también que estoy un poco imbécil, eh Bueno, tengo viales Para Podría dropear algo, tío, se da la polla Vale, es por aquí, por la izquierda, por la parte de arriba Que nunca, nunca farmeé nada Ni me fui por ahí Ni nada A ver, que aquí viene uno Dos El fraco, tío, de verdad O la chistera ¡Para! ¡Y me mató! ¡No! ¡No! Soy idiota, tío ¿Soy idiota? vial de sangre y os es que creo me interesa pillar eso a lo mejor no lo sé no lo tengo supongo que a lo mejor a mí me lo dan en la clínica vaya de gollo que me lo haya comido de cara que cagada vale quiero ir a por mis cosas primero y nada no debería de grindear donde estoy aquí no debería de estar haciendo el tonto me han caneado por todo que hay tío ni puta idea vámonos para arriba venga aquí había un npc que he hablado yo con él no se están transformando todos eh han sacado los perros claro claro la manada hacia allí he ido yo en algún momento en mi vida si no yo por aquí vine recogí lo que había pero no sé si me adentré del todo a esta dungeon no no es por aquí estaba este a ver claro no 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 Pensaba que me ibas a dropear Algo decente, tío Vaya puta mierda de dropeo Que me has tirado Vale, me tiro, mira Por aquí no es Lleamos todo aunque esté envenenado, eh Hay sanguijuelas, vale Por aquí he venido No Por aquí he bajado Por aquí baja Llegas ahí Aquí están las sanguijuelas A estos no nos hacemos ni puto caso Trenamiento lento, vale Por aquí hay que ir Ah, y las sanguijuelas Quema de no sé qué, mamá Hostia Me gankean Parar No Bebe Es por ahí Sí, es por aquí 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 Más cueva, ¿no? ¿Aquí qué hay? Ah, otro camino Vale Vale Zona difícil Zona difícil, ¿no? Bueno, zona difícil no Zona Que tampoco tengo tantos viales, eh Si hubiese 200.000 viales y me subiera la polla Pero no Se pueden comprar, sí Pero ya es que empiezan a valer ya bastante Empiezan a valer mil Paco se fue creyendo que soy racista Que va, que va What I feel No volverá a ser el mismo Me tengo que ir a subir Tres No, no, no Siempre que hay una escalera muy larga Canto eso Me tengo que ir a subir Tres, coño Vale Esto es La parte de De la zona de De Yosefa Que no habíamos visto, claro Ya volví Miyazaki Y sus lagos Que envenenan Que trauma tendrá Como para poner eso En todos los juegos Alguno tiene que tener Porque Miyazaki Es así Es gilipollas Tiene que tener Un trauma con eso Con las serpientes Con los pájaros Me haría muchos trauma Esas rajito, ¿no? Para llegar aquí Y aquí no se puede abrir Hombre, ¿entó? Que me dejó este vídeo Yo creo que es aquí Pero no puedo abrirlo Ni tener una llave O algo o qué No creo, ¿no? Vale No, hay un recorrido No, para llegar Vale, vale No sé qué harías más Para ir por unos tejados Vale, vale Vale, vale A ver He abierto un atajo Este Hay que ir por aquí Entonces Vamos por aquí Vamos por aquí Aquí hay un pulpo A ver, compi ¿Tirará magia Si este hijo De la gran puta? Y le mató Una vez Por favor Es mítico Nunca lave la ropa Y haz como yo Quémala Y cómprate nueva ¿Te imaginas? Soy tan rico Que no me lavo la ropa ¿Sabes? La quemo La quemo y compro nueva La gasto como de combustible En casa Cuervinches Vale A ver A ver ¿Viene alguna? No, pues nada Vale Vale Del tirón Los hemos matado todos Esta es la clínica Vámonos Vale ¿Qué cojones? Ahí en la clínica También bichos de estos Tío, ¿en serio? Sangre, acre O sea, coste, lacre Perfecto Es el principio del juego Uy, uy, uy Y cobrecito, coño Ahí no C, hay muchos aliens Ahí hay muchos aliens No, no lo sé Hay uno, por lo menos Pero no lo entiendo Tío, parece que tiene la cara De... O sea, literalmente Parece una polla Eso, eh Parece un grande Es que... Es que... No sé ¿Sabes? Me podría estar mirando Ahora mismo la polla Y ver ahora mismo Hace años, ¿eh? Pero ¿Por qué experimentan Con estos bichos? Es que mira Hostia, qué guapo ¿No? Bueno, está vacío Pero está muy bien ambientado Me voy a poner aquí Una antorcha, ¿no? Quizás A ver un poco Voy a ponernos una antorcha Para ver un poco Que no vemos nada A ver un poco La ambientación, ¿no? Y cómo está diseñado esto Vale, hemos entrado por aquí Vamos a ir por otro lado Para ver qué hay Olleno de polvo Aquí el aire le da poco ¿Te imaginas Que los NPCs Con los que hablamos Ah, había el desarme De Iosefka Vale Convocatoria de Kyle Harts Hay que leer eso, ¿eh? ¡Ah! Esto ya es el principio Vale, vale, vale Aquí es donde aparece el lobo Que al final nos ataca Porque alguien nos ayuda Imagínate que qué Imagínate No sé No sé qué va a ver No sé a cuánto Decía eso de imagínate O sea, hay como reflejos raros Ahí Está guapo esto, ¿eh? Me gusta mucho, ¿eh? Como el diseño, tío Lo currado que está el... Si ibas a decir lo que creo Y o ibas a decir Estás en todo lo cierto Y tus sospechas son reales Ah, no, no, no Sí, que los NPCs Sean todos, eh... Estos bichos, tío O sea, que en realidad Se convierte... ¿Y esta waifu? ¿Y quién nos ayudó, tío? Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque Estábamos en una habitación Al principio del juego Donde alguien nos ayuda No sé qué coño estás haciendo, señorita Dios, tengo náuseas ¿Tú te sientes así? Estoy progresando Puedo ver cosas Lo sabía Soy diferente No soy una bestia Yo... No sé yo qué decirte Es agradable Esos movimientos y esos tics Demuestra que me han elegido ¿No lo ves? Se retuercen Se retuercen Dentro de mi cabeza Que cuando dices Eso de mi cabeza Podrías oír a un alien De su cabeza Es bastante Exultante Dios No lo ve Hostia, tío Se va a transformar en algo No sé en qué Pero en algo te vas a transformar, hija Muerte a Josefka ¿Hay que matarla? No, de momento no No sé Cuando sea una amenaza Sí, sí la mató Pero... Si no es amenaza De momento no Es que tiene pinta Que se va a transformar En algún momento Ella se va a transformar Y no lo sabe Lo que pasa es que Esto de las náuseas La prostituta también tiene náuseas Y va a dar un hijo Los hijos que son Estas cosas No hay mucho más No, aquí entiendo No Esto ya está He visitado Vale Vámonos Vale Pues no sé por dónde seguir La verdad Tenemos tres sitios Por dónde seguir Que es La iglesia de arriba Rahangul ese El Rahangul ese Que podemos ir allí Llegué antes a la clínica Y Josefka me dio paloterapia Ahorita está muy calmada Llegué antes a la clínica Y Josefka me dio paloterapia Ahora está muy calmada Vale, vale La paloterapia siempre es buena ¿Sabes? No sé qué hacer, tío Vamos a comprar Necesito tener viales de sobra Que si no Se hace infumable El avanzar en el juego Vale, vámonos Vámonos a capilla De Jahangul Vamos a avanzar un poco Por ahí Porque no hemos visto Tampoco mucho En esa zona Y tiene que haber cosas No sé qué cosas Pero tiene que haber Pero es mejor dar paloterapia A quien lo necesite Siempre Siempre, siempre, siempre Si alguien necesita Es mejor hacerlo Que no hacerlo Porque se quedan con las ganas Tiene que ser su problema Vale, estamos en la cárcel La parte de arriba De la cárcel Vemos donde hemos ido antes Para seguir avanzando Por esa zona Me flipa esta zona, eh Es increíble Lo que pasa es que Claro, la peña aquí Me invoca la peña Dios Es un poco asco, eh Están muy duros todavía Bueno Son fantasmas Que tampoco he interesado Mucho farmear esto Porque no me dan Viales ni nada Simplemente Aquí gasta No hay drop Te da mucho seco Si 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 me ha dado Viales de sangre Te los compro, eh Es que no se donde esta La que invoca, tío Estara del otro lado, no? Hay que subir un poco la polla, eh Nos hemos querido ya Y empiezan a revivir Todos estos ahora ya Pam 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 Si dropean algo Se le da polla No es el caso Vámonos Esta es la parte De la cárcel de abajo Que no he bajado Habría que ver un poco, no? A ver A ver que hay Abajo del todo, no? Por qué no? Que haces? ¿Tú eres tonto o qué? Es un pasador, no? Buah, pero están durísimos Están increíblemente duros Y es que son dos, eh? No me la voy a hacer Esto es cagada mía, eh No creo que pueda con ellos Otro lobo, vale? Yo abajo Sudo la polla a esta gente Y veo que hay abajo Que quiero verlo Seguro que hay trop buenos Entre comillas Así que guay no Bloque de saca de piedra Puja madre Voy a subir el arma, eh Aquí hay más Me piro, eh O sea, literalmente me piro ¿Por dónde era? Por aquí Perdón, me he equivocado de sitio Perdonad, chicos Un momento Deja que me ubique, por favor Por aquí Me he equivocado Y ya está Y lo reconozco, ¿sabes? ¿Cómo corro? Jesús, María y José Cómo corro Me interesa salir Vamos a volver corriendo Vamos a subir el arma Un puntito más Corre Que va a ser uno por hora Son los frames Que caen como Como diablo, eh Y volvemos otra vez A ir aquí A donde la cárcel de abajo Pero me voy a ir a Me voy a ir para afuera, tío Voy a hacer lo de antes Me voy para afuera Vamos a ver un poco La zona esa, tío Según salgo a la izquierda Para ver el otro lado La señora está durmiendo Que está cansada Tengo cinco Necesito ocho Para más nueve ¿No? La cuchilla está Más cinco Sí Necesito ocho Para más nueve Esto es Me voy a ir por aquí atrás A ver si hay algo Que haya cambiado Venda de mensajero tal Urna O sea, esto es simplemente Para darle el adorno Y a correr Vale Esto te venden cositas Con Uff Me venden muchas cosas ya Con la lucidez, eh Me venden cosas interesantes, eh Como la píldora de sangre de bestia Medicina líquida usada en extraños experimentos Dirigidos por el alto ministerio de la iglesia de la sanación Es un tipo de antiséptico que entumece el cerebro Los cazadores capaces de permanecer conscientes gracias a su fuerza de voluntad Aprovechan un efecto secundario de la medicina Que diluye su presencia mientras permanece en inmuebles Vale, esto es para ocultarte De momento Eso no me interesa nada Volvemos La idea es espirronear Para ver un poco la zona de aquí Porque si no, no veo nada Y nada En media hora Probablemente cierre el directo Porque si no Me alargo yo mucho Y no es bueno para mí Para la manera de yo ser funcional, ¿sabes? Hostia, pensaba que me iba a dar menos horas de juego este juego, eh Pero Me está dando unas cuantas, eh ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Qué putada! ¿Se va a morir? Vámonos, nenito Seis más Para subir a más nueve Vale, solo por curiosidad ¿Cuánto daño se hace? Vale Vale, gracias Ok Quería probar a ver cuánto hacía de daño Pero bueno, está bien Hago daño Pero tampoco soy tan la hostia, ¿sabes? Empezar a hacer espirran ¿Quién coño los...? Es que no sé ni las invocaciones ¿Quién tiene mis cosas? Vale, me volví a pillar lo mío, ¿sabes? Aunque fueran cinco mil Pero ya son No me parece que estén ahí, ¿no? ¿No se pilló? Ah, está medio arriba, vale Vale, dámela Y ahora sí, corremos A correr Como unos desgraciados Vale Muy bien vuestra vida Pero mujer, si caís así Esto es muy risky Pero bueno, no pasa nada Hola Ahora por la izquierda ¿Has ido por la derecha? Ahora vamos a ir por aquí ¡Hostia! Que eso te mata Bueno, no lo sabía Los cerdos ahora son como cajas de cofres Ahora te la apoya Aquí es un muro Cagada, ¿eh? Que aullo Ah, hostia La gente os mata esto De puta madre Ay, ya sé Se ha quedado con la maldición Si me voy a ir a la Google ¿Otro cazador? No, 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 no Tocate la polla Con los cazadores Aquí está mi frigo El de la escopeta Para, para, para Me he golpeado solo para tener más vida Ah, mira Este es este atentivo, ¿eh? Ya Me pueden gankear, ¿eh? Y los cazadores siguen ahí arriba Toco por culo, tío Si quiero avanzar Uh, por aquí está Ah, mira el atajo Vale, un atajito Vamos a activarlo Hay un agujero Para estar en el Rejado Dame bien El de sangre, ¿vale? Para, coño Puto rifle de francotillador Que tiene el cabrón, ¿eh? Estoy cero situado Pero entiendo que estamos cerca De la primera hoguera, ¿eh? Yo creo Sí Ahora está para ahí Vale, pues Vamos a bajar Vamos a bajar Y vamos a irnos hacia el fondo Pregunto yo ¿Qué coño habrá en el... En el testado Aparte de un perro Que no son... Ah, perdón Ah, ahí está el tepeo ese que pillé antes, tío ¿Por dónde coño era este tepeo? Ahí El lobo Vale, atácame Y ya no te levanten más Bloque de piedra de sangre Vámonos Cuanto antes tengan las armas más bien, mejor, ¿eh? Más rápido Todo en general No sé cómo se llegaba No entiendo No sé Vamos a tepearnos No sé dónde coño estoy Vamos a bajar por aquí A ver qué coño es esto ¿Por qué se oyen como a mujeres hablando así en susurros, tío? ¿Qué están invocando? ¿Algo? Estos son los de antes, ¿no? Vale, yo quería ir por aquí Bueno, da igual X Creo que quería ir por aquí ¿Vos? No me esjodas, tío Pues vos, ¿eh? Vale ¿Habrá que matar a la que invoca o qué? Una, dos La luna carmesí, tío Me recuerda hacerla ahora Luna negra Mucho voz de mamá Mucho voz de mamá Mucho voz de mamá Está guapo, ¿eh? Está guapo, ¿eh? El diseño, pero... Un engendro lleno de gente Ah, es un pavo de esos, tío Que nos agarra con el frenesí Vale No, pero escúchame, compi Dice, ayúdame No sé que sí, ¿no? No veo nada Miyazaki Ah, que las viejas se tiran fuego Y magia Arcano Le están como recuperando la vida, ¿no? Esa gala Tendrá truco este voz, seguro No sé qué está pasando Gracias Bueno, vale Tiene una sopa que te mata Tiene una bombita que te mata De hecho, nada, ¿eh? Ok Bueno Vale Lo bueno es que puedo desbloquear el atajo Para venir a este boss Lo malo es que No tengo ni puta idea De cómo se hace Es raro, ¿no? Es que tampoco quiero a la... Me gustaría Tranquilamente Ver cosas de los sitios, tío Y luego ya Luego ya matar a gente Porque el problema mío Es que necesito farmear, tío Necesito farmear Si no farmeo, tío Me quedo sin viares, tío No se ha dropeado No se ha dropeado nada Venga, vamos Vale Vale, por aquí puedo bajar a la derecha ahora Y me voy al fondo Es que Literalmente parecía Como esta zona Pero ahora era el fondo A la derecha, perdón Ahora era esta No puede ser, ¿no? No creo Había una fuente Con cum Blanco Debe ser la zona Debe ser lo mismo Por aquí Pero al fondo A lo mejor, ¿no? No está el boss Tiene pinta, ¿no? ¡Ahora, coño! Me da francotiradas No veo nada, mira Hasta aquí, tío Ah, y por ahí se llega el boss Voy a dar un try, ¿no? ¡Ajá! Inmunidad Alguien entiende algo De lo que ha pasado Vale Aquí el boss ya sabe dónde está Ok Todo perfecto No sé si me queda algo por explorar Puede ser Es una locura esto, ¿eh? Tengo que hacer más años Pero mucho más daño Difícil llegar al boss Lo bueno es que tenemos atajo De alguna manera Vale Vamos a dejar aquí, ¿eh? Suficiente Bloodborne Casi cinco horas de directo Aunque en YouTube No lo vais a ver Cinco horas seguidas Pero lo vamos a dejar por aquí Seguro porque Es too much O sea Estoy un poco saturado Ahora No sé Camposanto de Odeon No creo que haya que ir otra vez ahí Distrito de la catedral Distrito de la catedral superior Que es donde están los hombres pulpo Que habrá que seguir Mirando ahí cosas Que más falta Bueno Lo de la zona El límite de las pesadillas Demasiado Suficiente por hoy Está bien Está bien Vámonos de aquí Nos vemos, chicos Muchas gracias por estar aquí Ya sabéis que Es un placer Que os quedéis aquí Viendo como juego Pero Yo qué sé Un poco lamentable Ahí también O sea No ha habido Tanto No sé Tanta movida ¿Sabes? Pero nada Muchas gracias por estar aquí A los que estéis Y a los que no Pues nos vemos Pues no No me veáis Yo qué sé Nos vemos El próximo día ¡Gracias! ¡Gracias!